¡Link! ¡Esto es importantísimo! Prunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. ¡Dale, Zelda, dale! Pásame la trifuerza que tengo hambre Y traigo una botella de soda grande Que me están esperando las fiestas en el lugar de... Hoy tenemos un vídeo de noticias con cosas muy interesantes Y es que hace poco os dije que posiblemente habría novedades esta semana de la película de Mario Y nuevos récords cumplidos Y así ha sido Os traigo información actualizada del taquillazo de Super Mario la película Hablaremos también de info ampliada sobre el nuevo sistema de sonido que Nintendo está preparando para su próximo sistema Y también de cosas muy interesantes al respecto de lo que podría darse en cuanto a patentes de realidad aumentada Y como Nintendo podría apostar por ello en el mundo de los videojuegos Y también de los parches Next Gen que podrían llegarnos Un analista nos ha dejado caer Que Zelda Tears of the Kingdom dispondría de uno de los primeros juegos en el próximo sistema de Nintendo Muy buenas Behinders Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y yo te recomiendo que si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más Te quedes aquí y dejes un like bien fuerte Que te suscribas, que compartas y que actives la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vamonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y nos vamos con la primera noticia del día Porque la película de Mario vuelve a batir récords Como bien ya os comenté en el último vídeo Y aquí por supuesto os traigo la información actualizada Porque la película de Mario ya es la tercera película animada con más recaudación de la historia Os traigo la cifra actualizada y el top actualizado Tengo que decir que la película de Mario estaba en la última vez en los puestos número 5 y 4 Y os estaba diciendo que posiblemente pudiese adelantar a las que tenía por delante Y ya batirse en duelo con Frozen que lo va a tener un poco más complicado Pero no imposible La película de Mario viene dispuesta a arrasar Y los datos son los datos Y hoy los traigo aparte también de lo que os traje de Japón y de México Que ha sido la película más vista de la historia Hoy digo cosas muy interesantes a nivel mundial Porque la película de Mario sigue cosechando éxitos en taquilla En esta ocasión se ha confirmado a través de Hollywood Reporter Que la cinta ya supera los 1.248 millones de dólares generados De esta forma se coloca como la tercera película de animación que más ha recaudado en la historia Y acaba de superar a los increíbles que recaudó 1.242.805.359 dólares Madre mía, cuánta cifra, cuánto mil Ya le doy el golpe hasta el micrófono y todo En fin, muchas cifras, muchas cifras Pero lo que quiero decir que se ha colocado como ya la tercera película más exitosa Y oye, solo Nintendo podía conseguir algo así Y es meterse por primera vez en el cine, meter la patita ahí y triunfar Y esperaos que esto solo es el inicio Ahora solo le queda superar a Frozen con 1.290.000 dólares Y Frozen 2 con 1.450.000 dólares Para colocarse como la película de animación más exitosa de todos los tiempos Hay que decir que a Frozen la podría alcanzar incluso superar Frozen 2 lo veo más complicado Y decir de nuevo que la del Rey León se quita de estos tops Porque se considera un live action como tal Y no una película de animación Porque una película de animación se considera otra cosa Porque entonces Avatar habría que meterla también porque gran parte es CGI No que tenga CGI se considera película de animación En fin, repito, esto es como lo tienen considerado las páginas El caso, que la película de Mario está siendo un éxito rotundo Y absoluto Y como bien ya dije en el vídeo anterior Se lo tiene más que merecido Como bien os he dicho Va a ser bastante complicado Que la película de Mario pueda superar a Frozen 2 No tanto que pueda superar a Frozen El caso es la buena noticia Que los fans de los videojuegos Los fans de Nintendo, los fans de Mario Tenemos Y es que una película hecha con tan buen gusto Este colándose con tantísimo éxito Y esto solo puede augurar que Nintendo Siga trayéndonos grandísimas producciones A la gran pantalla En otro orden de cosas vamos a irnos con patentes ¿Y quién es el señor de las patentes? Yes NAS nos ha traído patentes actualizadas de Nintendo Y también palabras de analistas de la industria Que esperan que Nintendo haga una gran inversión en AR ¿Qué es AR? Bueno Mario Kart Super Circuit ya lo hizo Mario Kart usaba esta tecnología La tecnología AR Realidad aumentada Parece que Nintendo haría una gran inversión Y en lo que sí que la están haciendo Porque estas patentes lo atestiguan Es en audio inmersivo Vamos a ver que es lo nuevo que nos traen Porque según nos dice Nos amplía información acerca del sistema de sonido En el que trabaja Nintendo basado en el HRTF 3D Audio Usa mecanismos psicoacústicos Para detectar la localización de los elementos Y mediante control de volumen y retardo de sonido En un oído respecto al otro Genera un 3D realista Aquí tenemos de hecho la patente Que me gusta enseñarla siempre en pantalla Para que todo el mundo la vea Como podemos estar viendo un poquito Como funciona este sistema de sonido Vuelvo a repetir Todo esto nos puede sonar un poquito a chino Pero aquí podéis estar viendo Como Nintendo estaría buscando De alguna manera implementar Con esa vibración áptica Que va a ir más allá que la de Playstation 5 Hacer que todo también se trasladase al audio De alguna manera hacer un audio inmersivo Que vaya más allá del audio envolvente Que estamos acostumbrados Y llevase aún más allá la interacción con la vibración A la vez que con el audio Esto es una suposición que yo tengo Que Nintendo están buscando hacer Y yo creo sinceramente Que es lo que Nintendo van a intentar conseguir Que de alguna manera la vibración HD Se convierta en un audio HD Y que se fundan en uno vibración y audio Para poder conseguir una experiencia más inmersiva Por ahí yo creo que va a ir el futuro de Nintendo Y como Nintendo quiere expandir las sensaciones Que ya ha querido darnos con la Nintendo Switch Y de ahí hilamos precisamente Con esta realidad aumentada Que también nos ha comentado NAS Que no es que sea una patente como tal Pero nos dice que la inversión en realidad virtual Aumentada en el sector de los videojuegos Se incrementará de manera importante para 2024 Y los analistas además confían Que Nintendo avance en este sector En el que ya hemos visto patentes Muy interesantes de la compañía Paso también a enseñaros las patentes Que son estas de aquí Nintendo ya ha coqueteado Que la realidad ha aumentado También en portátiles anteriores Que tenía en cámara Ya ha coqueteado Que la realidad ha aumentado También hay que decir Que Niantic con Pokémon GO En el que Nintendo estaba detrás también Coquetearon con la realidad ha aumentado Con el Mario Kart Home Circuit Había dicho Super Circuit Home Circuit Home Circuit No sé por qué he dicho Super Circuit En fin no me hagáis ni puñetero caso También coquetearon con la realidad aumentada Por lo tanto no me parece descabellado Que Nintendo decidiesen de alguna manera Seguir usando esta tecnología En un futuro Para de alguna manera Implementarla a una próxima Nintendo Switch Repito Ya hay patentes En las que Nintendo coquetea con esto Muchas de ellas eran para el Mario Kart Y otras han sido a posteriori En definitiva Y lo primero Nintendo se plantearán El hecho de incluir una cámara En su próximo dispositivo Quizás se elegirá de precio O quizás lo harán Para poder llevar a ese más allá Todavía la experiencia que quieran llevar Eso sí Con experiencias que no dejarán de ser casuales Repito Esto corre el riesgo Como pasa con todas estas cosas De convertirse en experiencias casual Como pasó Con el control por movimiento de los Joy-Con Que no deja de ser una experiencia casual A la hora del uso práctico Salvo muy contadas excepciones Repito Porque hay juegos que lo usan El control por movimiento Excepcionalmente Pero por desgracia No se ha aprovechado demasiado El control tradicional El jugar así Es lo que todo el mundo Acaba haciendo a fin de cuentas Por lo tanto Habrá que ver hasta qué punto Esta realidad aumentada En caso de existir En consolas de Nintendo Se llevaría a cabo Muchos juegos Y se usaría como Por así decir Algo habitual Cosa que lo vería complicado Por eso Yo que Nintendo Vaya que invertir En hacer una cámara Cuando podrían invertir En otras cosas Me genera mis dudas Aunque por otro lado Creo que la inversión Eso sí En ese audio envolvente Con más sensaciones Que se podría complementar Con esa nueva vibración Ahí sí creo que podría estar muy bien Y ahí sí que podría deciros Que posiblemente Se pudiese hacer realidad Lo que está claro Es que Nintendo Está patentando Una gran cantidad De cosas muy interesantes Para su futuro También hace poco Pudimos ver Como los cartuchos Estaban implementando Nuevas maneras De poder meterle Memorias internas Reescribibles Y demás Todo esto Son prototipos Son patentes Lo que sí está claro Es que los cartuchos Ya se comienzan a fabricar Este año Por lo tanto Vamos a tener cosas Muy interesantes Desveladas Pero por ahora Estas patentes Son las que os dejo aquí Para que vayáis Abriendo boca Y para ir abriendo boca También Para el próximo Futuro sistema De Nintendo Para que yo calculo Que le quedará Un año O mucho A lo sumo vista Para poder saber de él Hay cosas Muy interesantes Que comentar De los analistas De mercado Que están diciendo cositas Y también Del minorista japonés Que ha soltado info Así como Serkan Toto Que nos ha soltado La píldora Y se ha ido corriendo En primer lugar El minorista japonés Ya sabéis Ese minorista Que luego dijo No, no, no Que solo era una opinión Que no le habría dicho En ningún momento Que fuese a salir Una nueva consola De Nintendo Ni de Sony ¿Vale? Pues en sí mismo Dice que espera Algo de Nintendo Que aún no se ha anunciado Y que sería antes De terminar el año Todo si lo hilamos Acabaría en lo que acabaría Pero son suposiciones Por lo tanto Hay que dejarlo ahí Hay que destacar También algo muy importante De Serkan Toto Como bien os he dicho Este analista Que nos ha dejado Un tuit Bastante interesante Que voy a pasar a ver Aquí con todos vosotros Después de las primeras Cifras de ventas Provenientes De Reino Unido Y Francia Esto ya no es Tan sorprendente De ver Pero de todos modos Es un número Increíble También es una excelente base Para futuros DLC O la inevitable Actualización Al próximo Hardware De Nintendo Este CEO De la consultora De la industria De juegos de Japón Parece ser que nos está diciendo Que va a haber Actualizaciones Next Gen De juegos de Nintendo Y que este juego En especial Podría ser uno De los primeros En tenerla Mi pregunta es Abro el melón ¿Vale? Abro el melón Porque esto es un tema Que ya simplemente Creer o no creer Pero quería comentarlo Con vosotros Al final de este vídeo Aprovechando las palabras De Serkan Toto Y yo os pregunto ¿Vosotros creéis Sinceramente Respondiendo abajo En la cajita de comentarios Que vamos a tener Versiones Next Gen De los juegos? Quería abarcar un poquito De opinión Y sobre todo De preguntaros a vosotros Y que me deje aquí abajo En la cajita de comentarios ¿Qué opinión al respecto? ¿Creeis que Nintendo Va a optar Por ofrecer Parches Next Gen Como se está haciendo Precisamente En la Next Gen De Sony Playstation Y de Xbox La verdad es que Con muchas mejores condiciones En Xbox Que en Playstation Que en casos Están cobrando Los updates De la propia Sony ¿Cómo creéis que Nintendo Llevaría esto? Esto es algo muy importante Porque hay muchas maneras De verlo Y lo más importante Como Nintendo Va a llevarlo a cabo Comentadmelo aquí abajo Yo os voy a decir Lo que opino al respecto Y opino Que si Si Nintendo Saca un hardware Más potente Evidentemente Tiene que lucirlo Con una Mejor presentación En los juegos Decirnos que Todo se va a ver mejor No van a Presumir de potencia Bruta Porque no va a ser La consola más potente Pero si Van a poder presumir De que los juegos Se van a ver Mucho mejor En la nueva Nintendo Switch Y oye Si las actualizaciones Sean gratuitas O no Aquí es donde yo Ya podría entrar A discrepar Y pensar que quizás Los miembros De Nintendo Switch Online Serían los que tendrían Estas actualizaciones Gratuitas Gratuitas Repito Gratuitas Mientras esté Suscrito al plan Y que los que no Se les cobraría Ahora bien Repito Esto es una opinión Que yo creo Que va a pasar Pero lo que a mi me gustaría Que pasase Es que se siga el ejemplo De Xbox Y que todo el que tenga Su copia del juego Comprada Directamente Lo pueda actualizar Gratuitamente Y quien lo quiera Comprar nuevo Ahí si que evidentemente Se lo compre Con el parche O a lo mejor Con un añadido extra Por ejemplo Que aparte Pues por así decir Te incluya Un extra de precio 5 o 10 euros Que te cobren Ese update Pero repito Creo que todo el mundo Que tenga su juego Ya comprado Y su juego ya registrado Ahí Debería de tener El update Gratuito Pero yo A mi hay algo Que me dice Que nos lo van a cobrar Y hay algo Que me dice Eso si Que si que vamos a tener Estos updates Con mejoras Mucha gente También me ha puesto Encima de la mesa Que estos updates Simplemente Serían Para que el juego Pueda funcionar Para la retrocompatibilidad Incluso no habría Ni updates Directamente de la consola Sería retrocompatible Y los juegos Se verían igual Cosa que sería Desaprovechar realmente Lo que Nintendo Podría aprovechar muy bien Porque teniendo Ya un sistema Más potente Y que puedes también Vender que los juegos Se van a ver mejor Para que la gente Pues del saltito ¿No? De algún momento Y digan Oye puedo jugar A mis juegos En mejor condición Que aquí en mi anterior Switch Pues oye Creo que estaré muy bien Y sería muy beneficioso Para la propia Nintendo Hacer esto Ahora eso si Habrá que ver De que forma Lo hacen Como bien digo Tenía ganas de comentar Esto aquí Aprovechando lo que ha dicho Ser Cantoto Y sinceramente Creo que Nintendo Deberían de tomar Cartas en el asunto Al respecto De una retrocompatibilidad Total Con mejoras Gratuitas De día uno Que el usuario Pudiese pasarse De una manera Cómoda Confortable Y que tú Pudieses tener Toda tu biblioteca De juegos Mejorada Quizás sea mucho Pedir a Nintendo Pero creo Que sería algo Buenísimo De ver Y mi opinión Es que así Debería ser Y Zelda Tears of the Kingdom Sería uno de los primeros juegos Que veríamos Lucir En el próximo sistema De Nintendo Y con el cual nos dirían Oigan El último Zelda Que ya ha vendido La friolera De 20 millones De todos los que habrá vendido Ya cuando salga La Switch 2 Va a tener este update Tan espectacular Y Metroid Prime 4 Va a salir la actual Switch Pero mira que update Tan espectacular va a tener En la nueva Yo ahí lo dejo Ahora vosotros Me podéis dejar aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis al respecto Yo tengo muchísimo hype Por saber el futuro de Nintendo Eso sí Ahora con Zelda Prisa Poca ¿Cuándo creéis vosotros Que esto va a suceder? Hay muchos rumores Que llevan incesantes Desde hace muchos años A partir del leak de NVIDIA Empezó a marcarse ya Por así decir Una realidad Al respecto de las filtraciones Fake que había Y sabemos que Hubo En los planes de Nintendo Esa plataforma Que no llegó a asistir Se han vuelto a saber Reportes de fábricas y demás Que hay cosas en producción Pero no sabemos Cuando Nintendo Querrá mover las cartas Pero yo por aquí Os voy trayendo información De lo que podría ser El futuro de Nintendo Y vosotros podéis debatirlo Conmigo aquí abajo En la cajita de comentarios Así como Me podéis dejar por supuesto Un like bien fuerte Podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Y os dejo Por aquí otro vídeo Para poder ver Y por aquí os dejo El botoncito De suscribiros Yo esto es todo Lo que tengo que deciros Por el día de hoy Mañana Playstation Showcase Aquí en directo En Behind the Games Tendréis El directo Programado A lo largo del día Y recordad Que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games Tendréis Tendréis Tendréis